Jorge Altaona, el de la música brava. Parada de una picada, se fugó del Cormenal, gritando desesperada, ay mi madre me picó, ay, una abeja enamorada que del Cormenal salió. Cachita muchacha, te pico la abeja, cachita no llores, cachita cachita cachumba, te pico la abeja, cachita caramba, te pico la abeja, cachita no llores, cachita no trampa, te pico la abeja. Música Jorge Altaona Música Música Cachita no llores, cachita cachita cachumba, te pico la abeja, donde te pico la abeja mamá, cachita no llores, cachita cachita cachumba, te pico la abeja. Cachita caramba, cachita 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 cachumba, te pico la abeja, dame un beso para poderte aliviar, no, no, no.